¿Qué es la neblina? De la naturaleza dominicana, regalo de Papa Dios. He ahí la necesidad de seguir insistiendo en la protección, en el rescate del ecosistema nacional. Este gran regalo, hermoso e impresionante regalo del divino creador a los dominicanos y a aquellos que nos privilegian con su visita desde el exterior. Observen mis amigos, mis amigas, qué preciosidad, qué bueno es ser dominicano. Sientas orgulloso, feliz de formar parte de este gran continente de la esperanza, el continente latinoamericano. Sigan observando.